Nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, y seguí de ti. No te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, voy detrás de ti, voy detrás de ti. No soy como tú, el mundo se ha cazado, sus guantes de miel, se crecieron con mi pelo. No hago el agua que me ven por mi coste, el estancador que me trajo. No soy como tú, solamente de ti, voy detrás de ti, voy detrás de ti. No te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, voy detrás de ti. No te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti. No te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, voy detrás de ti. No te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti. No puedo creer, no puedo creer No puedo creer, cuento un caso más No puedo creer, no sé cómo creer Aplausos